Agua te pedimos, domingo glorioso, muy tristes y humildes estos tus devotos, muy tristes y humildes estos tus devotos. Como relucen las joyas, como relucen las joyas, señora de tu vestido, así relucirá el agua, así relucirá el agua, por los surcos de los trigos. Agua te pedimos, María sin mancha, porque eres la madre de toda esperanza, porque eres la madre de toda esperanza. ¿Quién es aquella señora, quién es aquella señora, que viene por el camino? Es la Virgen la Asunción, es la Virgen la Asunción, que viene de ver los trigos. Agua te pedimos, domingo glorioso, muy tristes y humildes estos tus devotos, muy tristes y humildes estos tus devotos.